¡Feliz Navidad a todos! Ya estamos en época ya de Navidesca Sean todos bienvenidos al tercer capítulo ya de Angásero19.cl Especial navideño Ya nos llegó la magia y el espíritu navideño A falta de reno teníamos elefantes rosados Pero tampoco venían al caso ¿Con qué nos va Jorge Silva? El especialista, el gerente, el jefe, el todo El mejor partido para su hija señora El galán Me está trayendo problemas En fin, ¿con qué nos va a sorprender el día de hoy Jorge? Vamos a hacer un especial navideño Vamos a hacer unas recomendaciones Para que ustedes tengan en cuenta Para regalárselo a algún amigo, a pareja Sí, algún regalo especial para esta noche No lo clasifiquemos Ni no tabaco, ñoño, ñoño, ñenguit Todas las cosas dijimos que no las íbamos a decir Pero las dije igual ¿Con qué vamos a partir? Vamos a partir con una serie que no es tan nueva pero Matros Frontier Matros Frontier Wow, ya Aquí tenemos el X-Gear de Alto Saotome Los que vieron la serie saben que es esta armadura que ocupa Alto Para pilotear las naves Vamos a darle un vistazo A ver, vamos a darle un vistazo Ah, pero aquí es espectacular Este es Van Dye Van Dye Van Dye Normalmente Van Dye Para que, haciendo el menos ruido posible para que no moleste al micrófono ¿Esto viene armado o es como una figura? Ah, ya Ya no hay una maqueta, está listo, no hay que pintar, no hay que ensamblar, viene con todas sus piezas Bien, estas básicamente son las posiciones que vienen Viene la figura de alto, viene la armadura y uno puede dejarlo sentado con la armadura abierta Para que se hagan una idea, es una cuarta, va a próximo Sí Es el corte de la figura Está bien lindo como regalo Navidad Sí, tiene muchos detalles, tiene este display que hay muchos coleccionistas que compran y no arman la figura y las vengan en sus cajas originales Sí, el embalaje está precioso Muy, muy bonito De hecho era como, wow, carpelita, todo muy lindo Ya, entonces esto está disponible en la página para que Pueden consultar por nuestro Este es un lindo regalo de Navidad, acuérdense de mí ¿Qué otra cosa más nos vamos a sorprender? Quédense, vamos a seguir con Macros, pero vamos a dar un viaje al pasado de Macros Macros original Wow, do you remember that? De Tobinami, esto ya no es Bandai, Tobinami Que edita los juguetes de Estados Unidos de Robotech y demás Esto es de Harmony Gold Sí Wow, y esto también viene con su... Qué increíble que se preocupe del empaque Con el empaque y todo el embalaje Se pueden ver todos los accesorios que trae Ahora vamos a... Esto... Esto... Es juguete, perdón Sí, hay que abrirlo La gracia de esta es que es transformable Ya... Que es la principal gracia de los robots de Macros o Robotech Ayuda... Ayuda... Ya... Como no es mío, en los que nos reina la desgracia Ya... Ya... Wow... Que igual, bonita la presentación Tienen sus piezas, todo... Muchos accesorios... No caerá yo alguno... Sí, sí, sí... Bueno... Saquemos la figura... Ahí para que la pongan... Ya... Como ahora la con cuidado, porque si se fijan... Viene todo expuesto... Sí... Ahí le dan la figura... El tamaño... Ya... Uno de los temas que habíamos hablado... Es que no todas las figuras tenían base... Exactamente... Esta sí trae... Es un detalle que muchas veces... Uno... Pasa... Pero en realidad eso es importante al momento de exhibirla... Esta maqueta viene con base... Sí, ahí ya... Ahí está la base... Esta figura viene con base... Esta figura trae su base... Trae su base... No pasa en todo... Wow... Viene hasta con los... Con los stickers para decorarlo... No, está muy... Mira... Viene más accesorios... Wow... Ya... Viene con la super parte... Ah... Qué lindo... Esta es la versión... Un detalle... Viene la versión... Stray Valkyrie... Que es la que aparece en Macro... Do You Remember Love... Ahí está... Que tiene los cañones... Ya... La versión que vimos nosotros en Robotech... Tiene solamente los lanzamisiones... Ya... Avancemos que el tiempo abremia... No nos quedamos tanto peor a esta figura... Está pero precioso... Muy muy bonito... El... Está... Completamente transformable... Ya... Completamente transformable... Ya... Estábamos hablando del tema de las bases... Tú... Para solucionar el tema de las bases... Que lo que estábamos... Estábamos tocando hace un rato... Sí... ¿Cuál es la... La alternativa? Mira... Hay muchas juguetes... Maquetas... Que ya... No vienen con base... Perfecto... Entonces... Para eso... Simplemente compran una maqueta... No se van a encontrar con la base... Al momento de pararla... No se para... Entonces... ¿Cuál alternativas tenemos? Esta por ejemplo... Se para... Pero de todas maneras... Podríamos decorarla un poco más... Vamos a mostrar... Estas son las action pages de Bandai... Que están pensadas... Para figuras Bandai de Gundam... Ya... Pero también se ocupan... Para figuras de macro... Para otros juguetes... Vienen ahí... Y ahí está la base... Y ahí en el frente... Pueden ver la... La aplicación... En el fondo... Ya... O sea... Se supone que si... Un Gundam de Bandai... Podría calzar perfectamente acá... Sí... Aquí de hecho... Especifica acá abajo... Mira... ¿Los modelos? No... Mira... Ahí la escala... Ah... Perfecto... Lo que estábamos hablando... En un capítulo anterior... El MG... El HG... Y... Los distintos tipos de maquetas... Ah... Son compatibles con ese... Un tema... Tenemos... De... Tokoku... Bukiya... Ya... Esto es como es... Que se llama... Mechanical Chain Base... Ya... Esto es básicamente... Un hangar... Para... Las maquetas... O los juguetes... Esto es... Un... El... No lo entiendo... No... A ver... ¿Tenéis nada? Sí... Quiero ver... Porque en realidad... Ah... Acá está... Esta es la base... Es la base... Pero yo podría ir mezclando la... Ah... Qué lindo... Ahí está... Esto tiene distintos accesorios... Se pueden ir ensamblando... Una con otra... Y tienes un hangar... Con todos tus robots... Con todas tus figuras... Ah... Que es compatible con distintas... Figuras... Claro... Metimos ahora... Uno de Bandai... A nuestro amigo... Robot gigante... Gen Robot... No se ven muy lindo... Mezclados juntos... Pero... No pegan ni juntas... Pero... Es la idea... Es la idea... De cómo poder... Decorar un poco... Sus figuras... Sus maquetas... Acá está... No... Se pueden parar ahí... Ya podéis jugar... Ya todo al... Tienen un diorama... Un diseño espectacular... Qué lindo... Y entonces... Estas bases están disponibles en la tienda... Están disponibles en la tienda... Para solucionar el tema de las maquetas que vienen sin bases... Es muy caro... Me parece una solución... Bastante... Ad hoc... Y en realidad... Este caso de Bandai... Estaba con su queso... Sí... Está hecho para que... Está hecho para sus figuras... Recuerde que las bases se revenden por separado... Exactamente... Estaba hecho con su queso... Y accesorios... No... Qué nos vamos a sorprender... Ya para... Nos vamos a sorprender con... Vamos a seguir con regalos navideños... Con... Star Trek... Star Trek... Star Trek... Vamos a... Nos fuimos al lado tricky... Acá... Ya... Esta es una maqueta... AMT... Ya... Abrámosla... Es la... Ya esto es... Nos fuimos completamente al lado gringo... Sí... Esto es completamente al lado gringo... No son maquetas Bandai... Eh... Como dije... Maqueta AMT... O sea... Un poco para... Estás trayendo... Estás trayendo... No sólo cosas de anime... Si... También cosas para... Para Ricky... Eh... Finalmente estamos trayendo figuras de Star Wars... Ah... De... Series clásicas también... Esta es la nave... Esta es la nave... Estas son las alas... Ya... Estas son las alas... La... La idea es... Llegar a... A eso... Esta es... El ave de presa Klingon... Es un diseño clásico... De las películas de Star Trek... Wow... Esta es una revisión... De una maqueta antigua... Tiene... Muchas mejoras... Muchas... Realmente... Yo la abrí... Y me quedé... Muy... De hecho... Bueno... Lo indispensable... Para programar una maqueta... Son inducciones... Son inducciones... De hecho... Si puedes apreciar la cámara... Mira... Se debería ver... Un poco... El diseño terminado... Es una maqueta... Mira... Con el fierrito... Para poder poner la nave... Arriba... Con el fierrito... Cromado... En un fierrito... No es plástico... Ya... Eso es un detalle... Super bonito... Ahora que estamos hablando... Las bases... La nave quedaría por aquí... Si... Esta... Aquí viene... Viene con... Los colores... Base... Y viene con... Piezas... Translúcidas... Para hacer los detalles... Acá están... Y trae con... Un tren de aterrizaje... Metálico... Tiene muchas mejoras... Sobre el modelo original... Si... Es metálico... Si... Es metálico... Y tiene... Estos detalles... Que son... Translúcidos... Entonces... Para un maquetista... Más... Avesado... Ya... Puede... Poner luces... Ponerle un anda por dentro... Y queda... Ya... Con cada capítulo... Estoy más especialista... Ya... De estas... En Angara... Ya... Pero había... Uno... Que quedaba el último... Si... Y porque era el último... Porque... Única... Unidad... Que era el... Más espectacular de todos... Este es... El... Enterprise de... Star Trek... La versión del 2009... Espectacular regalo... Si... Hablemos pros y contras de... De este último que va quedando... Ya... Es el último que va quedando... La caja llegó... Muy dañada... Ya... Un precio especial... Por lo mismo... Para la vida... Ya... Si... La gracia de esta... Es que... La voy a mostrar como por el lado de acá... Si... Para que puedan ver... Que además de la nave... Viene... No sé... Viene como... Viene el personaje... Como que se completa... No... Esos son las distintas líneas de figuras que sacaron... Ah... Ya... Pero esta viene con sonidos... Con luces y sonidos... Guau... Sonidos de la película... Ya... De efectos de luces... Lo podemos abrir para el cierre... Ahora vamos para el cierre... Y con esto nos vamos a despedir... Si... Estamos un poco pasados... Pero... El tiempo... Ahora vamos... Viene con la base también... Para que quede en alto... Si... Como el mismo caso de la anterior... Es... Un... Bonito... El audio se va a ir a las bailas... Pero... Pero... Amerita... Amerita... Esperamos... Esto es espectacular la que va quedando... Miren... Ahí está la nave... La base... Esta es la base... Esta es la base... Esa es la base... Guau... Cuanto mide... Unos... Para que salgan... Dos cuarenta centímetros... Para que salgan... Dos cuartas... Dos cuartas... Tiene base en la sección de disco... Y en la sección... De ingeniería... Para los efectos de sanidad... Entonces... Bueno... Esta es... La última... Tres pilares... Esta es la última... Que queda... La última unidad... Con lucecitas... Sonidos... Usa tres pilas... Tiene su base... Tiene su base... Tiene una unión de cola... Ahí en la base... Para poder... Para que se pueda mover... Exactamente... Ya... Así que ya saben... No solamente cosas de anime... También hay cosas más... Más... Difíciles de conseguir... También se las consigue el amigo George... Y... Nada... Nos despedimos... Que tengan una buena navidad... Jorge... Muy bien... Se despide... Se despide... Jorge Silva... O Minae... Felices fiestas... Bye...